¡Nardar a coxido el nariz! ¡Está en el pello! ¡Oye, pero qué haces tirando el disco para atrás! ¡Nardar a coxido! ¡Gracias! Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Para atrás, 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 para atrás. ¡Por ti, pero me niegas esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!